Con el peloteo largo Con los más pequeños Dos jugadoras zurdas tenemos Del otro lado son todos derechos Derechos y derechas Ser zurdo es una ventaja porque estamos muy pocos acostumbrados a jugar contra zurdos ¿Se arma un partidito? Se arma un partidito, está preparándolo el profesor Seba De Little Kids, esos son de Villa Alpina, aquí en la ciudad de Pilar Está armando todo con las distintas jugadoras Paula Ormaechea